Por más de siete horas, médicos especialistas del Hospital Regional del Magdalena Medio realizaron una craneotomía para drenaje de hematoma intracraneal, una cirugía de sumo cuidado que logró realizarse en el Hospital Regional del Magdalena Medio sin complicación. El paciente a quien el neurocirujano detectó que había un tumor y procedió a realizar la cirugía en el día de ayer. Él me decía que, según el conocimiento que tiene, es el primer paciente en la región del Magdalena Medio a quien se le opera por un tipo de tumor como este. Para el Hospital Regional del Magdalena Medio este es un logro de gran importancia, pues no fue necesaria remisión del paciente al realizarse esta resección del tumor craneal de manera satisfactoria. Afortunadamente hemos contado con los diferentes procesos que ha logrado avanzar en cuanto a complejidad del hospital. En la medida en que contamos con la UCI y contamos con otra serie de elementos como apoyo diagnóstico y en la parte terapéutica, pues realizar en cada vez intervenciones de mayor complejidad en beneficio de la comunidad. Es afortunado, como le digo, contar con profesionales que ya no haya que desplazar pacientes a otras regiones del departamento o a otros departamentos de la nación. De esta manera, el Hospital Regional del Magdalena Medio demuestra en su avance estructural y tecnológico su compromiso con los pacientes, apoyados con personal médico profesionalmente capacitado para tal fin.